Por cierto, por si nos está escuchando por ahí el pan Antonio Romero, Antonio Romero es parte de un grupo muy bueno que se llama Greasy Grapes, que venezolanos que les dio por hacer blues, cosa muy rara, le han metido por supuesto algo de soul, por ejemplo, está muy bien producido, además las canciones que hemos escuchado, vamos a colocar algo del grupo Antonio Romero un poco más adelante, por si está escuchando a Antonio, para que sepa que va a sonar aquí en un rato, en Según Cómo Se Mille, 323, Capicúa, Señor Higuera. Estamos escuchando... Que eso es la cuenta a fondo. Hablamos de Greasy Grapes, una banda venezolana, aparentemente están comenzando en esta onda del blues, quieren hacer blues en Venezuela, escuchamos a Falling Flames, en la 100.7, en Según Cómo Se Mille. Estaban escuchando Greasy Grapes, tengo entendido que es de las primeras veces que están sonando en la radio, así que nos alegra mucho además poder colocar a bandas que, no digamos, no caigamos en el lugar común, de atreverse a hacer algo distinto, porque es realmente penosa esa frase, pero sí que son bandas que tratan de forzar un poco los límites, que no le paran mucho a que el blues quizás no sea lo más rentable, entre comillas, para el mercado venezolano, incipiente mercado musical venezolano, así que todas las felicitaciones para la gente de Greasy Grapes, ojalá lo sigamos escuchando, Antonio Romero me contactó a través del Facebook, y es una cosa fantástica que tiene el Facebook, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que los muchachos confiaron en ti, pidieron tus sugerencias, y no entremos en la parte del personalismo. Para el personalismo vamos a tener un voto este 15 de febrero, así que no entremos en eso, pero, muy bien, un saludo para el pan Antonio Romero, entonces estaremos conversando, Greasy Grapes, en la 100.7, la canción se llama Falling Flames, pueden meterse en su Facebook, busquen por ahí información respecto al grupo, 348, chiquera, qué rápido se pasa el tiempo.